Para conmemorar el inicio de la independencia de México en su 212 aniversario, la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó izamiento de bandera y homenaje en la esplanada de la Torre de Rectoría en el campus Rafael Buelna. Correspondió al secretario general Dr. Gerardo Lapisco Castro, en representación del rector Dr. Jesús Madueña Molina, recibir el ávaro patrio para realizarlo en el asta monumental ante funcionarios y personal administrativo. La Universidad Autónoma de Sinaloa pondera la unidad entre universitarios y rememora aquel 16 de septiembre de 1810 cuando en el pueblo de Dolores el cura don Miguel Hidalgo llamó a la población a luchar por la libertad. Se recuerda con orgullo la participación de hombres y mujeres valientes como Morelos, Allende, Abasolo, Doña José Fortís, Aldama, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, entre otros ciudadanos que dieron su vida por ver nacer una nueva patria. Este día la Casa Rosalina reitera su compromiso de enfrentar los desafíos que se presenten y afianzar la soberanía nacional, así como se luchó por la independencia y también por la autonomía de las instituciones, especialmente de las universidades públicas del país. Universidad Autónoma de Sinaloa